Bien, la verdad que poder estar aquí con los más jovencitos siempre es ilusionante y yo personalmente siempre me ha gustado mucho estar con los más jóvenes y poder pasar un ratito aquí con ellos, para mí es un placer. Lo importante es que se diviertan y que lo pasen bien y el futuro ya se verá. Sí, la idea es esa, estaré vinculado al club y desde otra faceta, poder estar colaborando con la base también y con toda la experiencia que uno ha adquirido durante tantos años poder también aportar cosas al club y ahí estaremos colaborando. Gracias a todos. Gracias a todos.